Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Soy yo, su amigo Ángel Montiel. Sí, sí, su amigo Legan M10 les habla en vivo y en directo a todos nuestros suscriptores del canal de YouTube. Así es, en esta ocasión no es una noticia tremenda, espectacular. En esta ocasión les vengo a avisar, a anunciar, a notificar que el cierre de la gira Legan M10 ha llegado este 30 y 31 de mayo en el auditorio Blackberry en la gira Legan M10 con Concomics. Cerrando en el DF, vamos a tener torneo de Rubik 3x3 y 4x4, premios para los primeros tres lugares, sorteos, rifas y concursos con premios para los ganadores, conferencia de prensa, firma de autógrafos, firma tu cubo con Legan M10. Toma de fotos, completamente gratis, no hay problema, todos vengan. I wanna take a photo with you, motherfuckers. Ok, y tengo la otra noticia. Recuerden que el auditorio Blackberry está saliendo del metro Chilpancingo. Ustedes llegan al metro Chilpancingo, salen por ahí, caminan un poquito y llegan ahí a la gira Legan M10 a proclamarse campeones del cierre de la gira Legan M10 y Concomics. Bueno, ahí los espero a partir de las 11 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde en el Auditorio Blackberry 30 y 31 de mayo en el Distrito Federal. Después, me voy a tomar unas vacacioncitas en Acapulquirri, en Acapulco, así es, en la playita, rico, sabroso, y aprovechando esas vacaciones, pues vamos a hacer una gira más, ¿no? Vamos a hacer un evento, un evento espectacular, grandísimo, en el Centro de Convenciones de Acapulco, este 6 y 7 de junio. Así es, así es. Vacaciones de Legan, pero vamos a hacer torneo. 3x3, 4x4, rifas, concursos, conferencia, y todo para que puedas convivir conmigo. La vez pasada, no pude asistir a Acapulco. Ustedes lo saben, les pido una enorme disculpa, pero en esta ocasión, sí, 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 vamos a estar en Acapulco, ahí conviviendo con todos los Speedcubers. Nos vemos en el Centro de Convenciones 6 y 7 de junio, en Acapulco. Y bueno, la otra gran noticia que les tenía preparada, es que voy a estar de invitado, de ponente, en la zona ocio de Campus Party México. El evento más grande, importante de tecnología de Latinoamérica y a nivel internacional, me ha invitado para dar una conferencia de prensa, ponencia, y poder organizar un torneo dentro de ustedes. Así que, dentro, dentro del evento, obviamente. Así que si tú eres un amante de la tecnología, quieres debatir con Legan M10 sobre Android, iOS, Apple, Windows, Mac OS X, Just Meet, y todo lo relacionado con el mundo tecnológico, no te puedes perder la oportunidad de asistir a Campus Party México. Vamos a estar ahí, representando la comunidad de Legan M10, así es, todos unidos por parte de Legan M10, directo a Campus Party México. Expo Guadalajara, en julio, las fechas de la Campus Party, se las dejo toda en la parte de la descripción. Y por si faltara poco, como yo sé que todos somos Legan M10, somos la comunidad, vamos a pelear por darles un descuento. Así que, en la parte de la descripción de este video, si tú vas a ir a Campus Party México, aparte de escuchar a los conferencistas más impresionantes de tecnología y emprendedurismo, aparte de todo eso, y convivir con nosotros en Speedcubing, vas a tener un 60% de descuento con el código que te dejo en la parte de la descripción de este video. 60% de descuento, me estoy volviendo loco, pero la comunidad de Legan M10 debe ser la mejor. Debemos de representar a todos los Speedcubers en Campus Party México. Así que, sin más ni más, con todos estos avisos, como siempre, terriblemente emocionado, encantado de cerrar la gira Legan M10, 30 y 31 de mayo, en Auditorio BlackBerry, 6 y 7 de junio, en las vacaciones, en Acapulco, en el Centro de Convenciones, y nos vemos en Campus Party México todos los días para cubiar, concursar, platicar y acampar en Campus Party. Dejo en la parte de la descripción links de contacto conmigo, links de tienda, links para que obtengas tu 60% de descuento en la compra de tu boleto para Campus Party y nos vemos en Guadalajara, Acapulco y el Distrito Federal. ¡Oh, guau chavos! ¡Nos vemos por allá!